el país y no todos están dispuestos a seguir el guión de casa presidencial. En ese sentido, esta ruptura que se da en el partido Nuevas Ideas, solamente quizás es el inicio de algunos otros alcaldes y probablemente otros funcionarios que poco a poco puedan dimitir, que puedan apartarse del partido, porque están viendo que le están haciendo mucho daño al país con algunas decisiones que se toman. Por otro lado, hemos visto la verticalidad con la que funciona el partido Nuevas Ideas. Ustedes han visto en la sesión plenaria que ellos leen guiones que les mandan. No tienen la capacidad de ser autónomos en sus decisiones, ni mucho menos en sus intervenciones. En ese sentido, yo creo que se van dando cuenta que este es un partido que no funciona con una deliberación, sino que son esencialmente obedientes a las decisiones que se toman en casa presidencial. Me imagino que no todos los diputados están dispuestos a seguir ese guión y haciéndole, digamos, mucho daño al país con algunas decisiones que se han tomado. ¿El presidente? ¿La embajada de los Estados Unidos? En realidad no creo que la embajada americana tenga que ver con este tema. De hecho, me parece muy descortés de parte de algunos funcionarios de gobierno no meter en este tema a la embajada americana cuando en realidad Estados Unidos y su sede diplomática lo único que he hecho es ayudarle a nuestro país, a nuestra gente con proyectos, a salir de la pobreza, a darle estabilidad al país. Me parece que ha sido totalmente descortés de algunos funcionarios involucrar en este tema a la embajada americana. ¿Tendría alguna consecuencia en la afectación a las relaciones diplomáticas con Estados Unidos en este tipo de actitud? Mire, sin lugar a dudas ya hay algunas repercusiones. Yo no me explico cómo el gobierno del presidente Bukele paga lobistas en Estados Unidos para hacerse ver bien cuando en realidad tiene una mala relación por las descalificaciones, por los epítetos, por los involucramientos que él pretende hacer con la embajada americana aquí en El Salvador. ¿Para qué entonces está pagando lobistas si en realidad las decisiones que él está tomando afectan y confrontan la relación diplomática con Estados Unidos? Sobre todo porque esos millones de dólares que se pagan a lobistas es dinero del pueblo, son impuestos de nuestros hermanos salvadoreños. ¿Puede ser hasta una excusa o algún tipo de argumento para querer pedir que se lo mire el embajador del país a pesar de lo de su pueblo? Ese sería el peor error diplomático que cometería este gobierno. Ojalá que no lo vaya a hacer, ojalá que quienes lo aconsejen bien de que esa decisión no la vaya a tomar, porque eso sí sería prácticamente una ruptura que a quien más va a perjudicar es a los salvadoreños. ¡Gracias! ¡Gracias!